La sabiduría de los sabios, exhortaciones bíblicas de San Lucas, médico natural de Antioquía y discípulo de San Pablo. Voy a compartir los siguientes versículos sapienciales para cultivar en nuestra mente, en nuestro espíritu, un verdadero crecimiento. No deis lugar en tu corazón al miedo. Bien, invoca al ángel San Gabriel, vive en la gracia de Dios alabándolo y diciendo, Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad. Sirve a Dios con ayunos y oraciones, haciendo penitencia por tus pecados, llenándote del Espíritu Santo y dando de comer al hambriento. Retírate a la soledad y haz oración. Trata bien a tus semejantes y con misericordia da a quien te pida. No juzguéis ni condenéis a nadie. Lucha con ahínco por tu salvación y cuida tu luz interior. Deja a los muertos y escucha el llamado de lo alto. Concéntrese solo en la salvación eterna. Escucha y pon en práctica la palabra de Dios, purificando tu mirada, buscando primero el reino de Dios y su justicia. No seas ingrato con Dios. Estad alerta y guardados de toda avaricia. Obra siempre con justicia. ¿De quién será todo cuanto has almacenado? Haz penitencia y salva tu vida, aumentando tu fe. Evita la embriaguez y la glotonería. Cumple solo la voluntad de Dios y no la tuya. Carga con tu cruz y sigue a Dios. Salva tu alma mediante la paciencia. Orad en todo momento para que no caigáis en la tentación. No seas necio y estudia la sabiduría de los santos profetas y de las sagradas escrituras. San Lucas, médico natural de Antioquía y discípulo de San Pablo. Noviembre del 2023. Noviembre del 2023. Noviembre del 2023.